Alejandro Arias, muchas gracias por la entrevista para la Comisión Turística. Hay una reactivación económica ya sin duda más consistente a nivel global en el continente americano, destacan, Estados Unidos, Dominicana, México. ¿Cómo pinta para este fin de año y cómo pinta en el 2023? Pues la verdad que estamos realmente recuperándonos muy bien después de una pandemia, después de dos años realmente duros, el mundo estuvo prácticamente paralizado y pues sí, la situación está aquí en las Américas, está muy muy bien, en México también estamos muy contentos, hay mucha demanda, ya el pasajero puede volver a volar después de dos años de haber tenido tantas restricciones y que vacunas y todo, ya Europa está completamente abierto, entonces tenemos muchos, muchos pasajeros que están viajando a Europa para redescubrir este continente antiguo y pues sí, estamos muy contentos y tratando de ver cómo podemos todavía incrementar ese servicio aquí en México para el mercado. Después de estos dos años de paréntesis obligado, las aerolíneas se habían visto muy afectadas emocionadamente contra aerolíneas a nivel global, las que están tomando vuelo, vuelo importante. ¿Es el caso de mi clase? Sí, absolutamente, no estamos realmente muy muy contentos y muy recortalecidos ahora con, después de la pandemia, ya inclusive como saben en el 2020 tuvimos que pedir ayuda al gobierno alemán, que nos dio una mano porque si no, no hubiéramos sucumbido a la pandemia, pero ya justamente hace unas par de semanas pudimos devolver todo el dinero, o sea, ya estamos a ver 100% privatizados, tanto Lufthansa como el grupo Lufthansa que también incluye a Austrian, a Swiss, a Bases Airlines, a Aerobings y que así estamos en la mejor posición ahorita para adaptarnos y para seguir creciendo con la demanda que estamos viendo mundialmente. Alejandro, ¿hasta qué punto las estrategias de las aerolíneas toman en cuenta las tendencias en estos tiempos por pandémicos? Por ejemplo, el turismo de bienestar, ¿hay países que no tienen tantos atendidos intercinos? ¿Cómo puede ser el caso de México? Pues la verdad que el ecoturismo, el bioturismo está saliendo muy muy fuerte y yo creo que México también está ahí desarrollándose positivamente y estamos viendo también mucha mucha demanda desde Europa hasta este maravilloso país y ahí estamos tratando también, incluir nosotros también, de ayudar a la sustentabilidad, utilizando aviones también nuevos, estamos renovando nuestra flota porque queremos realmente reducir el impacto de carbono al medio ambiente. Muchísimas gracias por esta oportunidad, un saludo para todos. Gracias. ¡Gracias!